¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Pues ya llegó el The Last of the Day, ya está aquí, ya sabemos de qué se trata esto, ya se pueden emocionar, pueden brincar, de gusto, o todo lo contrario. Pues bueno jóvenes, esto es The Last of the Day. Es como una nueva página y lo que dieron fue que puedes comprar unos pequeños álbumes, puedes comprar unos póster, te van a regalar un telme, cosplay de Abby, algunas cosillas ahí. Esto es, algunas camisetas, tazas, y es todo. De eso se trata, 50% de descuento en todas las cosas o paquetes que haya. Eso es lo que, pues lo que, de lo que se trató. El asunto, 40% de descuento en los productos de The Last of the Day, es de lo que se trató, esto es The Last of the Day, y pues la gente rapidito acaba de de hacer un un brinco y vamos a a leer lo que dice la gente, ¿no? Claro, claro. Dice este vato, faction, 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 que es el multijugador. Anuncia faction. Estoy decepcionado. Esto debería saber que no es una noticia. Estaba muy, no, 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 no debería estar hippiado, dice. Ah, no, multijugador, no DLC. Un post, una reacción, unos regalos. Muchas gracias. Aquí está la desilusión de todos con, con él y diciendo, no, carnal. Eh, traté de cerrar los ojos por la carretera, pero no puedo parar, para pararme y, y ver que esto es como, no entendí muy bien eso. Lo está como alabando lo que acabamos de ver. Oh, mira, está listo para vender. Esto es enfermo, dice. Esto definitivamente es porque no entendí tampoco. No puedo esperar por las facciones. Ahora, ahora mismo, dice. Todo emocionado. Aquí vemos otra. DLC de Tommy. Ja, ja, ja. DLC de Tommy, no, hombre. DLC. Ya llorando. No DLC, no multiplayer, no TV serie, no nada. Este es Navarro. Este es Navarro 2.0. Only DLC. Necesitamos un remake DLC. No más. Multijugador, una TV serie. Puede ser probable que algo difícil del juego vaya a pasar con él. Ya no quieren, ya no quieren al director de The Last of Us. Ha caído de la gracia de muchos. Ahí está. Esto ya fue de tres horas. Y no. Ya. Ellos están haciendo que se mire. Ahora, nosotros queremos algunas revelantes. Pero hablando del juego, no es justo que anuncien y solamente para Estados Unidos. No sé, no entendí muy bien ese pedo. Otro que está sufriendo. Nosotros queremos Faction. Anuncien Faction. De lo que dice. De lo que dice. Son o DLC, no multiplayer. ¿Qué pedo? Dice. Guardaron mis expectativas. Fíjate, la gente tiene una expectativa muy alta. Sí, un vato de Naughty Dog. Vienen a leer todo esto. No Faction. Sleep. Este está bien chistoso. Así estamos todos. Así estamos todos. Creo que The Last of Us no tiene, no tiene, no tiene idea. O no quiere. Hacer multijugador, eh. Creo que no le interesa. ¿Saben por qué? Porque PlayStation 5 ya se está reservando. PlayStation 5 ya está por salir. Ya hizo todo su mercadotecnia. Ya se vendió todas las reservas. Y aún así no hacen nada con el multijugador de The Last of Us. O sea, creo que prácticamente todas las teorías que nosotros teníamos o yo. De que el multijugador, de que el multijugador de The Last of Us iba a vender consolas. O sea, si va a jalar a PlayStation 5, tal parece que eso no existe. Tal parece que, no Faction, que Francisco Navarro lamentablemente y tristemente, pues tenía razón el desgraciado. No sé yo, where is the online mod? Mira, el online mod era más fuerte de lo que Faction, de lo que puede. No multijugador, o sea, todas las The Last of Us board games is in the problem. No multijugador game is what I'm talking about. Hello, where I like the last country. Where we spar the ship de Europe, but only in Kosovo. Altis high for poster and free times. Thanks about disappointed. ¿Ve? Estoy contigo también, estoy totalmente en disappointed. Miren, él dice, tanto ruido para unos posters pedorros y unos pelmex. Estoy totalmente hablando del tema en desacuerdo. Nosotros en pocos minutos para el evento. Paciencia, pues, ¿cuál evento? Vamos a ver un evento. Are you kidding? Únicamente hablando del multijugador. Y esto exactamente, what the fuck, Naughty Dog, esto que está encabronado. Les para de llorar. Esto no va a pasar. Este es Navarro. Mira, este sí puede ser Navarro. Porque Navarro a lo mejor, pues, ya saben, a lo mejor es mujer, ¿no? Y este sí puede ser Navarro, que no creo, no, tampoco. Así como ella, no, no, no. Ay, este vato, este vato está como yo. ¿Dónde está el anuncio de The Last of Us 3? Ese está igual que yo. ¿Se acuerdan que yo ingenuamente dije que iban a mencionar el The Last of Us 3 para PlayStation 5? Es que lo que pasa, jóvenes, es que ustedes recuerden que PlayStation necesitaba algo para vender, ¿no? Según yo, desde mi perspectiva y como tardó tanto, tardaron tanto en desarrollar The Last of Us 2. Yo pensé que a lo mejor estaban desarrollando dos proyectos a la vez. Pero no, por lo visto soy un ingenuo. No faction. Siguen equivocándose. Este día es no buen día. Estoy enojado. Este es tan encabronado, el tan encabronadísimo ese vato. Ah, son bien troll perros, dice. Ahí tienen a Joel, que le di unos palazos bien dados para que aprenda a respetar. Can't wait to start your stream. Va a haber un stream, en serio. Post is fire. Bueno, vamos a esperar si hay un stream, pero no está anunciado nada. I went to truthvalent, the chance, the death. Si hay un stream, pues al rato les mando otro video. Honestamente, es tan encabronado. Tan encabronado. Tan encabronado. Tan enojado. No hombre joven, les están echando una M. Puros isaías aquí en el Naughty Dog. Y un multi DLC. Funko, tan encabronado. Si no hacen algo, Naughty Dog puede perder. Naughty Dog puede perder todo. Todo lo que había ganado contra el Astefos 1, lo puede perder todo contra el Astefos 2. Creo que, aunque a mí me gusta mucho el juego. No faction. Creo que, la serie favorita, el pedorro. Creo que estamos viendo una realidad. Que el multijugador era más fuerte que la campaña. Aunque Francisco Navarro, el señor Spiderman, y sean fanáticos de la, de la campaña que estamos viendo. Que no, que es impresionante, ¿verdad? No faction. La cantidad de gente que está involucrada con lo que es el multijugador. Y yo quiero multijugador. Yo, de hecho, mira, ahí está su veli pedorra. Where is faction? Where is faction? Este está bien chistoso. Where is faction? Mira este, qué crueldad. No dele ser en un multiplayer. Quítatela. Quítate de aquí, perro. Híjole, mira, está un vato acá. When you see faction releasing for Terastifos 2. Pero, pues, ¿dónde, carnal? ¿Dónde pasó eso? Where is faction? Aquí le contestan. ¿Dónde está, perro? Aquí. No multicurral, DLC a non-set. Está bueno el pedo, él se puso, please, don't do this. Mira otro de faction. Esto es importantísimo verlo porque estamos hablando que... Estamos hablando que era importantísimo para la gente lo que es el multijugador. Y no, yo no veo nada que ellos anuncien que van a hacer un stream. No vemos que digan, ah, voy a ver un streaming donde vamos a apretar, o sea, por un evento o algo, un pedorrín acá. Perfect Drabi Crossplay. Pues ahí está, jóvenes, mata ilusiones. Bueno, nada más queda decirme antes de despedirme, jóvenes, esta parte que se llama... Qué difícil se me hace cargar con equipaje. Voy a decir una cosa, eh. Voy a decir una cosa importante, eh. Aquí, este tipo de cosas de la compañía Naughty Dog. Sí puede hacer que muchas personas no compran PlayStation 5, eh. O sea, hay gente que de verdad está encabronada, eh. O sea, sí está enojada. Y puede sacrificar todo lo que ha vivido, lo que tiene, por irse a la competencia. Simplemente por esto. Simplemente por esto. Sí los puede hacer encabronar. Pues a mí me da igual. Para serte sincero, si esperaba el multijugador de The Last of Us 1... Perdón, 2. Entonces lo que vamos a tener que hacer es resolver los problemas. No soy tan radical. Y pues me iré a jugar el multijugador de The Last of Us 1 en el PlayStation 5. Y ya, no, ni pedo. Así es la vida. Ya mire que lo van a poner. Que en el PlayStation 5 sale de lanzamiento el The Last of Us. Ahí si tienes plus. Entonces lo resuelvo jugando el 1. Vamos a ver que, cómo se ve allá. Si hay alguna mejoría pedorra, algún pinche... Perdón, me hackearon. Algún charco pedorro que refleje el cielo por ahí. Gracias a todas las jóvenes. Sin Yolanda.